Hola, mi nombre es María Fleschman, soy seleccionada nacional de baloncesto, soy integrante del equipo Trias, campeón centroamericano de clubes, y hoy quisiera darte 10 tips de cómo mantenerte en forma y cómo jugar mejor baloncesto. El baloncesto es un deporte que realmente a uno lo trabaja súper bien en todas las áreas, es un deporte que lo mantiene muy bien a uno físicamente, y yo los invito a ustedes a que jueguen básquet, de verdad van a ver que realmente se juega, y lo que uno siente por dentro, de verdad, toda la gente que sabemos del baloncesto, sabemos que lo llevamos adentro de la sangre, es un deporte que a uno lo apasiona, y al final, de verdad jueguen, yo los invito, fedérense y pues a jugar básquet. Es importante a la hora de practicar cualquier deporte, realmente hacer un calentamiento muy bueno, que va al conjunto con un estiramiento muy bueno. Es importante también no empezar de una vez estirando, si uno no ha lubricado bien o uno no ha calentado un poquito en cancha. Por ejemplo, nosotros a la hora de entrenar, siempre empezamos haciendo ciertos ejercicios ejercicios de calentamiento, rodillas arriba, pateo atrás, movimiento de brazos, realmente se calienta todo el cuerpo de primero, y luego pues ya empezamos nosotros con unos minutos de estiramiento. En este tipo de deporte es muy importante que te mantengas hidratado, ponte, si en un día tienes un entreno muy fuerte o tienes un partido muy importante, es bueno estarse hidratando durante todo el día, tomar mucha agua pura, no estar tomando cafés, ni Coca-Cola, ni ese tipo de cosas, y tomar muchas bebidas rehidratantes. En el baloncesto nosotros no llevamos como que la dieta más estricta que existe, pero sí es bueno siempre saber qué cosas son mejores comer, digamos antes de un partido muy fuerte, qué cosas son mejores no comerlas porque uno de repente no las digiere bien, entonces ponte, si tú tienes un partido y va a ser algo muy fuerte, y a la hora de almuerzo te, pues a veces no es bueno comer, ponte un pedazo de carne grandota, ¿verdad? porque el cuerpo no lo digiere tan bien, entonces en vez de comer ese pedazo de carne, normalmente lo que uno puede hacer es comerse un pedazo de pescado, comer bastante pasta, la pasta y todos los carbohidratos al final, el día de los juegos, de los entrenos, te van a ayudar porque esa energía la vas a ir consumiendo durante el entreno, o la vas a ir usando, digamos, durante el partido. En el baloncesto es ideal acompañar los entrenos, no solo entrenos de balón y todo esto, sino también con gimnasio, es muy importante las pesas, si uno puede hacer pesas para piernas, pesas para brazos, hacer abdominales, lumbares, pues al final un trabajo en general de cuerpo va a ser muy importante, y eso te va a ayudar muchísimo a jugar mejor el baloncesto. Si te quieres mantener en forma jugando básquet, también es muy importante ir sabiendo ciertas técnicas que te pueden ayudar a mejorar, por ejemplo, cómo rebotar el balón, se hacen con las yemas de los dedos, y esta parte de aquí, siempre muñequeando para abajo. Otra cosa importante es cómo poder tirar el balón, a la hora de tirar hacia la canasta, no es solo tirando, tienes que colocar de cierta forma el balón en tu mano y con la otra solo medio sostener, no la tienes que agarrar, y luego al final se tira casi solo con una y la otra solo le da un poquito de dirección. A la hora de pivotear, es muy importante no estar como que volteando a ver muchísimo, uno juega mucho de espaldas, entonces uno al final trabaja mucho con la visión periférica y uno tiene que sentir dónde es que uno tiene a la persona que a uno lo está defendiendo. Algo que es muy importante es la repetición en el baloncesto, uno para poder agarrar el tiro, las técnicas y todo, uno tiene que repetir, repetir y repetir, entonces realmente a la hora de entrenar, uno se tiene que esforzar mucho en repetirlo, hacerlo igual, irlo perfeccionando, y entonces a la hora ya del partido, todo va a salir muy natural, y uno tiene que realmente entrenar como uno juega, entonces ya a la hora de jugar, pues a uno ya le salen las cosas súper bien. El baloncesto es un juego en equipo, es muy importante que las cinco que están jugando estén en total sintonía, que todas sepan a dónde va mi compañera, a dónde se va a cortar, dónde me va a poner una pantalla, entonces al final eso nos va a hacer que juguemos un mejor baloncesto, porque todas vamos a saber dónde está mi compañera a la hora de un pase, de un corte, de cualquier cosa, entonces al final necesitamos que no sólo una persona eche, sino que echen todas, y que todas jueguen en conjunto para poder ganar ese partido.